Es una contundente movilización, me parece que las expectativas tienen que ver con el estado de ánimo que se ha generado en la docencia y en todos los empleados del estado, ante la respuesta del gobierno de cerrar la paritaria por decreto, ante la respuesta provocadora del gobernador en términos de comparar o de intentar minimizar un ingreso con el equivalente a 6 kilos de pan. Realmente, primero ser respetuoso porque hay una cantidad importante de trabajadores del estado, docentes o de la administración pública, de la salud, que es con 6 kilos de pan, a veces a fin de mes es un problema inclusive, es un ingreso importante. Pero junto con eso, porque ya estamos discutiendo otra cosa, estamos discutiendo de que estamos con una escala inflacionaria que va a superar por encima del 20, estamos discutiendo realmente una cláusula gatillo que sea automática y que no esté planteada al final de la discusión paritaria. Me parece que todo eso ha generado un clima de rechazo, de bronca y de firmeza. Me parece que hoy salen más de 20 colectivos de Rosario entre docentes, trabajadores del estado, trabajadores de la salud, hay como 7 u 8 trafi y esa es la respuesta que le estamos dando a un gobierno que realmente ha mostrado mucha insensibilidad, que sigue con un latiguillo que es la mejor paritaria del país cuando no es así, que en todo caso lo que sí sucede es que es un gobierno que se parece mucho al gobierno nacional para clausurar la paritaria por decreto y que claramente con esta clausura, con los porcentajes que están planteando, claramente es una paritaria que plantea rebajas salariales. Nosotros tenemos compañeros debajo de la línea de pobreza, nuestro paro, nosotros venimos haciendo paro conjuntamente con Anzafé desde ya del año pasado pidiendo apertura paritaria y hay un descontento generalizado de los compañeros de todos los sectores. Digamos, nuestro sueldo no llega a cubrir la canasta familiar y estamos muy enojados con este gobierno. ¿Cuál es el básico de un trabajador de ATE? Y nosotros estamos muy, digamos, partiendo de las compañeras asistentes escolares, están cobrando menos de 10.000 pesos y salud está más o menos en unos 12, 13.000 pesos el básico.